No te olvides tener siempre una copia de seguridad de la información de tu dispositivo Recuerda que en caso de que tu dispositivo o el sistema sufran cualquier fallo o simplemente sean atacados por un ciberdelincuente que te impida acceder a tu información personal o profesional, la mejor solución será siempre restablecerla con una copia de seguridad reciente. Nunca, 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 nunca aceptar el chantaje para recuperarla. Las copias de seguridad las deberás tener almacenadas aparte de tu dispositivo, de forma que siempre estarán a salvo y listas para ser utilizadas. Recuérdalo. 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 Recuérdalo.